hola qué tal amigos de youtube nuevamente por acá les saluda a su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y por acá el día de hoy te vengo a hablar sobre la nueva tienda del hacker así es mi amigo somero de que ya tenemos por ahí acceso a la nueva tienda del hacker yo creo que la 8.0 9.0 no sé ni qué punto 0 será pero ya tenemos acceso a esa nueva tienda del hacker así es de amigos somero que si no estás suscrito al canal te invito que te suscribas en estos momentos y actives la campanita notificaciones y dejes por acá un buen like así mismo mi amigo somero por acá te cuento te cuento de que por ahí en vídeos anteriores te he mostrado de que ya tengo acceso a mi cuenta soma gamer por supuesto lo puedes ver por la parte de acá arriba que ya estaba baneada sin embargo ya tengo acceso nuevamente sin embargo así como subí el día de ayer un nuevo vídeo de héctor y no que lo banean prácticamente en vivo por si no conoces a héctor y no es un youtuber que se dedica a hacer stream en mimo tv más que todo en esa plataforma y lo banea garena en vivo garena viene y banea su tablet imagínate y viene y banea su tablet recuerde que lo que es las tablet iphone y todo eso yo creo que no se le pueden instalar hacks porque esos sistemas son infalibles son sistemas bastante buenos bastante sólidos no como android como sabemos muy bien nosotros en android existen muchos virus existen muchas apk muchos programas que te permiten ganar ventaja por acá en el juego y en ios no se puede es decir en iphone así es de que si alguien sabe lo contrario déjenmelo por acá en los comentarios por supuesto y si te banearon cuéntamelo también por acá en los comentarios y aunque sea nos vamos a consolar un rato acá entre todos así es mi amigo somero que ya tenemos por acá lo que es la nueva tienda del hacker y puse yo por acá lo que es la skin del cazador de demonios porque es esa skin la que vino solamente que cambiándole colorcitos verdad así es mi amigo somero de que te explico cómo es que funciona ya sin tanto pero antes suscríbete al canal activa la campanita notificaciones y déjame por acá un buen like por supuesto mi amigo somero para que soma gamer se motive y siga creando más contenido vámonos por acá a lo que es el evento en estos momentos vamos a iniciar bueno pues y disculpen por ahí lo que son los problemas técnicos que tuvimos así es de que te digo la verdad me llama la atención algunas cosas sobre todo lo que es la hoja de hierro tenemos por acá lo que es el nuevo evento web tienda del hacker 9.0 me parece que es según ero mero esa es tenemos por acá las reglas periodo del evento del 15 al 21 de mayo de 2020 número 1 escoge uno de los 6 regalos de la bolsa de premios número 2 escoge uno de los otros 6 regalos de la bolsa de premios pequeña de premios bueno por acá te lo explico solamente necesito ver lo que es la fecha porque luego ahí me andan va de preguntar por acá en los comentarios hasta cuando está es del 15 al 21 de mayo así es de que esta es la fecha del evento de la tienda del hacker así es de que este es uno de los pocos eventos en los que puedes escoger lo que son tus skins pero son uno de los eventos de que te puede estafar por acá garena así es de que vamos a elegir por acá tenemos los premios mayores entre ellos se encuentra lo que es el paquete cazador de demonios no este sería el paquete cazador de leviatanes solamente que es el mismo que el cazador de demonios solamente que en colorcito más bonito en azul como lo estás observando por acá este es el paquete cazador de demonios solamente que cambia a azul es el único cambio que se tiene bueno pues si se regresó esto por acá vamos a ver no sé por qué me tira la google play siempre así de que vamos a regresar por acá otra vez en estos momentos estamos por acá de regreso y tenemos estos premios paquete ascensión santa gruñón tenemos por acá el paquete hoja de hierro el masculino paquete voluntad templada que es la skin femenina y el paquete dulce bruja así de que el que más me gusta sería el paquete de hierro te cuento yo tengo solamente 17 diamantes por el momento vamos a ir a ver qué es lo que nos sale dicen muchos mitos de que cuando tienes pocos diamantes te regalan buenas cosas así de que en estos momentos vamos a ir a comprobar eso y por supuesto si no te has suscrito suscríbete vámonos por acá en el premio extra esto esto si está bastante bueno mis amigos tengo por acá la trueno explosivo mp40 el demoledor creo que también lo tengo la m10 14 la n 94 creo que no esta m60 calabaza malvada creo que tampoco no la awm casanoa tampoco no la tengo pero la que más me llega es lo que es la lo que es esta ballesta muchos dicen que es exclusiva sin embargo yo pienso lo contrario acá en free fire no hay nada exclusivo porque si te das cuenta a cada rato lo andas sacando garena cuéntame por acá en los comentarios si crees lo contrario vamos a darle confirmar por acá te explico cómo funciona seleccionas dos ítems un premio mayor y un premio menor y le das a confirmar una vez que elijas esos premios ya no puedes cambiar así de que solamente con estos 17 diamantes vamos a ver qué es lo que pasa acá te aparece en la l lo que es el historial y le vamos a dar clic para girar en estos momentos tu giro costará 9 diamantes y vamos a ver yo creo que lo tenemos por acá que buena está esta mierda ese paquete hoja de hierro ya ha sido obtenido lo estás observando por acá con solamente 17 diamantes lo pude obtener es decir el premio mayor regularmente lo que hace garena es que te da esa opción te da un buen paquete al inicio y de ahí como que tengas a seguir recargando esa es la lógica que sigue del juego pero yo ahí la dejo mi amigo somero cuéntame por acá en los comentarios si quisieras una segunda parte de este vídeo pero aunque yo aquí lo dejaría lo estás observando ese mito yo creo que si es realidad vamos a ir a ver en estos momentos al free fire vamos a ver aquí lo tenemos así es y vamos a ir a equipar ese esa skin te lo vuelvo a repetir es con solamente 9 diamantes me saqué el premio uno de los premios mayores no te puedo decir el premio mayor sería uno de los premios mayores tenemos por acá el paquete se me subió por acá el emulador y tenemos el paquete hoja de hierro por acá ya disponible en la cuenta de Soma Gamer le damos por acá a abrir y no lo acredita Free Fire así es mi amigo somero que si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas al canal dejes por acá un comentario y me cuentes con cuántos diamantes te ha sacado lo que son los premios mayores un abrazo y hasta pronto se me olvidó decirte algo si quieres más diamantes más premios participa deja por acá tu ID y de repente vamos a hacer un sorteo próximamente así es de que tienes que estar por acá al tanto prendido en el canal de Soma Gamer porque de repente se vienen más sorteos hasta pronto ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete!